La intervención policial ocurrió este martes en el centro de San José, pero no quedó ahí, ya que mientras que el conductor sancionado esperaba con paciencia las multas, su acompañante reaccionó de esta manera. ¿Qué le pasa? Hay un irrespeto a la autoridad, eso es absolutamente claro. Eso sería una contravención que tiene, digamos, en este caso una pena de hasta 60 días multa. Pero también podríamos considerar que esa placa se convierte en un arma en ese momento, ¿verdad? Él utiliza ese instrumento como un arma y entonces ahí tendríamos una agresión con arma. En este caso la persona que lanzó la placa del vehículo al oficial de tránsito quedó detenida y a las órdenes de la autoridad judicial. Y esas personas deben de ser procesadas. Estamos en una situación de violencia extrema en este país, ya nadie aguanta nada. Y lamentablemente el que quiere tomar la justicia por sus manos la va a tener que pagar. Incluso en este caso estamos hablando de un delito en flagrancia. Entonces pueden estarlo procesando perfectamente en los próximos días ya estar condenado. Y esta persona, dependiendo de las condiciones que tenga, podría ir incluso hasta la cárcel. Las autoridades saben que hay conductores que no respetan la ley y que no temen a las sanciones. De hecho vamos a seguir hablando de temas de transportes porque un conductor bajo la influencia del alcohol no solo andaba ofreciendo el servicio de transporte de personas, sino que además andaba sin licencia y con la revisión técnica vehicular. Cuando fue detenido por las autoridades, su acompañante intentó agredir a uno de los oficiales de tránsito. ¿Cómo se terminó esta situación? Veámoslo a continuación. Primera multa. Y respecto a la luz roja del semáforo. Para eso se pasó un semáforo en rojo. Ah, ya. Orillas ahí. En pleno centro de San José y a las seis de la mañana. La intervención anteconductor muestra que hay personas que no le tienen miedo a las multas y circulan sin temor y respetando la ley de tránsito. Segunda multa. No hay hora de renovar. Tener la licencia vencida. M29, B19. Entonces, ¿cuánto le cobra? Entonces, ¿cuánto le cobra? Tercera multa. El viaje de como cuatro mil pesos. Ofrecer servicio de transporte ilegal. Las sanciones continuaron. Además de irrespetar la luz roja del semáforo, tener la licencia vencida y ofrecer el servicio de transporte ilegal. Este hombre manejaba bajo los efectos del alcohol en estado de prebriedad. Y sin inspección técnica vehicular. Recibió cinco multas que suman más de 830 mil colones. Lo que observamos es personas que andan haciendo irregularidades, como lo que es el transporte ilegal, donde ya están acostumbrados a las boletas de infracción de tránsito, donde se les hace una, dos, tres, y ya está uno de más bien. También le firman la boleta porque saben que es una más que acumula. Y no debería ser así. Debería haber un cambio de ley para poder obligarlos a que no deben de conducir con la licencia vencida y al deber un montón exagerado al COSEBI por lo que son las multas ya realizadas. La intervención policial ocurrió este martes en el centro de San José, pero no quedó ahí, ya que mientras que el conductor sancionado esperaba con paciencia las multas, su acompañante reaccionó de esta manera. ¿Pero qué le pasa? Hay un irrespeto a la autoridad, eso es absolutamente claro. Eso sería una contravención que tiene, digamos, en este caso una pena de hasta 60 días multa. Pero también podríamos considerar que esa placa se convierte en un arma en ese momento, ¿verdad? Él utiliza ese instrumento como un arma y entonces ahí tendríamos una agresión con arma. ¿Qué le pasa? La agresión con arma representa una pena de dos a seis meses de cárcel, pena que se puede agravar si se provocan lesiones a una persona. Si usted pasa al índole de agredir al oficial, ya se metió en un proceso penal. Va a tener que defenderse con un abogado, con la defensa pública, va a tener que ir a hacer si lo condenan, hacer trabajo comunitario o hasta podría llevar años cárcel. Entonces evitemos todo eso porque al final simplemente es simple y sencillamente no hagamos infracciones de tránsito, no somos abordados por la policía de tránsito y tampoco lleguemos a agredir a los oficiales porque es el trabajo de ellos. En este caso la persona que lanzó la placa del vehículo al oficial de tránsito quedó detenida y a las órdenes de la autoridad judicial. Y esas personas deben de ser procesadas. Estamos en una situación de violencia extrema en este país. Ya nadie aguanta nada y lamentablemente el que quiere tomar la justicia por sus manos la va a tener que pagar. Incluso en este caso estamos hablando de un delito en flagrancia, entonces pueden estarlo procesando perfectamente en los próximos días ya estar condenado. Y esta persona dependiendo de las condiciones que tenga podría ir incluso hasta la cárcel. Las autoridades saben que hay conductores que no respetan la ley y que no temen a las sanciones. En su mayoría se trata de personas que ofrecen el servicio de transporte ilegal y que no se pondrán al día en sus requisitos de circulación. De acuerdo con los datos del Consejo de Seguridad Vial, hay personas que suman hasta más de 200 multas de tránsito y que deben a la entidad hasta 8 millones de colones en sanciones. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario. Bueno, definitivamente un actuar que no terminó beneficiando ni siquiera al conductor que andaba bajo estas circunstancias. Ya como lo decía bien Cristin Hidalgo, con la licencia vencida, con la inspección técnica vehicular vencida, ofreciendo un servicio para el cual no tiene permiso y además bajo los efectos del alcohol. Y esta es la acción, ahí la tienen, esta es la acción que genera el acompañante, tal vez alguna persona esté confundida, vean la forma en la que las autoridades le hablan, alguna persona esté confundida y diga, mientras que yo no vaya manejando el vehículo no puedo tener ningún tipo de consecuencias. Quedó claro de que se expone incluso a una detención, aunque no sea la persona que venía cometiendo las infracciones ya que no venía al volante. Esta es una de las decenas de situaciones que están enfrentando la policía del tránsito a diario, es por eso que han solicitado vehementemente más recursos para tener más policías en la carretera para poder controlar este tipo de situaciones. Recordemos la hora, seis de la mañana, venían de fiesta probablemente, pero la situación va más allá de que lo que puedan utilizar su tiempo libre las personas, sino el comportamiento ante la detención de una autoridad. ¡Gracias!